Yanni Deluki está con nosotros, presidente de la Federación Peruana de Hockey. ¿Cómo está Yanni? Buenos días. Hola Raúl, ¿cómo está? Qué gusto escucharte. Saludamos a todos sus oyentes. De igual manera Yanni, cuéntanos cómo, aprovechando la coyuntura que ha habido en los Juegos Panamericanos, realmente que la gente ha asomado ahora con preocupación de disciplinas deportivas como el hockey, por ejemplo, que desde luego que lo conocíamos todos, los aficionados, pero ignoraban cómo se maneja esto, hasta incluso cómo se juega, la verdad. Pero yo creo que esta cobertura dada por los Panamericanos nos está enseñando que hay talentos en todas las disciplinas deportivas y que no solamente son dos o tres o cuatro disciplinas que hay en el país, sino son 50 y tantos. Y que, reitero, hay talentos por todas partes. Cuéntanos, ¿cómo es que va, piensa Yanni Deluki, desarrollar ahora, aprovechar esta situación especial que se dio con los Panamericanos y pensar en el futuro? Bueno, efectivamente tiene mucha razón. Para nosotros fue muy grato ver la cantidad de gente que tuvimos en las tribunas todo este tiempo. Es uno de los deportes que ha congregado quizás mayor público. Las tribunas que teníamos nosotros eran para un total de 1.600 personas y prácticamente ha estado llena en un 80%. Mucha gente de BMT, de Villa María del Triunfo, mucha gente consultando del deporte, de cuándo se abren las academias, que están muy interesadas en el deporte y que quisiera que sus hijos estuvieran platicando. Entonces, nosotros, terminando ahora los para-panamericanos, tenemos entendido que tenemos ya el derecho del uso de la cancha tanto para los seleccionados de todas las categorías, que sean sub-15, sub-17, sub-21 y mayores. Y aparte, empezar quizás con la introducción en algunos colegios de la zona, que ya lo venimos haciendo, pero ahora llevar estos poderes a que conozcan la cancha de hockey, ¿no? Que sepan lo que es una cancha oficial de hockey en la cual se juegan Juegos Olímpicos, Campeonatos Mundiales y Juegos Panamericanos, ¿no? Y definitivamente volver a Villa María del Triunfo prácticamente la sede o el semillero de hockey peruano, ¿no? Definitivamente desarrollar el deporte en un distrito en el cual en los últimos cienzos ha votado que tiene más de 100.000 adolescentes entre niños y adolescentes que varían entre las edades de 6 a 16 años, ¿no? Es la idea ideal para aprender este deporte, ¿no? Entonces, como comprenderás, el desarrollo está en mira de todo esto y ahora más aún que tenemos la... Estamos en la mira de la Federación Panamericana de Hockey y en la mundial, ¿no? Interesante. Mira, cómo es que el hockey, que antes mucha gente, te aseguro, que nunca lo vio, nunca lo vio. Villa María se convirtió en el centro del espectáculo con una concurrencia de público, como tú mismo expresas en un 80% en cada una de las presentaciones, lo que quiere decir entonces el interés del público y que se ha enchufado, se ha motivado por la práctica de esta disciplina. Entonces, mi pregunta es, ¿qué hacer en el futuro? ¿Cuántos jugadores de hockey hay en el país? ¿Cuántos clubes están integrados a la Federación, este, Gianni? Sí. Nosotros tenemos 2.000 jugadores en todo el país, este, tenemos 8 clubes integrados en la Federación, clubes de base. Aparte, tenemos colegios a nivel nacional, tenemos cerca de, entre 24 creo y 28, los cuales todos tienen que pasar a utilizar ahora las canchas, ¿no? Definitivamente, ahora, todos los torneos de hockey sobre césped se harán en Villa María del Triunfo. No se harán en grasa natural, se harán en grasa artificial como se hace en todo el mundo y así va a ser. Entonces, desde muy pequeños ya los niños empiezan a acostumbrarse a la cancha, a saber cómo se maneja la bola con el palo en la cancha y desarrollar todas las habilidades que demanda el hockey. Claro. Ahora, un muchacho que quiera participar, iniciarse en el juego del hockey sobre césped, tiene que tener sus herramientas. ¿Cuánto cuesta tener, por ejemplo, la indumentaria, el bastón o el palo con que juegue y la pelota con que se desarrolla el juego? ¿Cuánto regule el costo de esto, Gianni? Sí, Raúl. El todo niño que quiera iniciarse en el hockey, jugado en las canchas de los panamericanos, las cuales me imagino que pasarán a ser administradas por el IPD y todo por nosotros, no tiene absolutamente nada que llevar. Todo se lo brinda la federación. Ya, este es... O sea, un muchacho que en estos momentos está escuchando el programa, dice, quiero jugar hockey, me ha gustado, he visto, he estado presente, quiero participar. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Por el momento nosotros estamos esperando en qué va a quedar este tema del legado. Por el momento el IPD nos ha pedido a nosotros que, por favor, les enviemos información de los campeonatos que vamos a realizar en estas canchas y los entrenamientos que vamos a realizar, tanto las elecciones y diferentes categorías, ¿no? El siguiente paso de nosotros es definitivamente crear una academia completamente gratuita en Vía María del Triunfo, ¿no? Para traer a los niños, a los adolescentes, para que empiecen a practicar este deporte nuevo en la zona, ¿no? La verdad, mira cómo ha abierto fronteras los Juegos Panamericanos, que ahora, lo que tú estás diciendo, y ojalá que se lleve efecto lo más pronto, para no perder esa emoción que tienen los niños jóvenes de practicar el hockey sobre césped, para ellos era algo extraño. Hoy día se han motivado y esa motivación es que hay que aprovecharla, no solamente aquí en Lima, sino en todas partes del Perú. Es una tarea que te compete hacerlo, Yanni, y seguramente que la vas a cumplir. Así que estamos en contacto para que nos cuentes cómo va el desarrollo, la integración de nuevos jugadores en todas las categorías, y que esta disciplina crezca en el país, y la verdad es que todos vamos a resultar beneficiados. De todas maneras, Raúl, están totalmente invitados, cuando quieran poder ir con el equipo a la cancha para hacer las entrevistas respectivas ahí, los mismos niños nuevos que quieran practicar el deporte, están todos invitados, apenas abramos las academias, nos acercaremos a los colegios de la zona para informar, y de todas maneras para introducir el hockey en aquellos colegios que están en la zona y desarrollar este deporte tan lindo, ¿no? Efectivamente. Muy bien, Yanni Deluque, ha sido un gusto tenerte en los micrófonos de Super Deporte aquí en Ecorradio, y seguramente que estaremos dialogando próximamente. Un abrazo, Yanni. Un fuerte abrazo. Gracias, Raúl.